La verdad es que al final hay que tomárselo como una responsabilidad. Hay que reconducir esto para que cuando uno continúe escribiendo otros libros, otras novelas, pues ya no tienes esa idea de que tú escribes un poco para ti mismo y poco más, sino que probablemente lo que tú leas se lo va a leer mucha gente. Y como además es novela histórica, esa gente va a tener la tendencia a tomar bastante en serio lo que estás diciendo con respecto a los hechos históricos. De tal forma que intento transformar todo esto en una responsabilidad para seguir trabajando de forma lo más seria posible. La trilogía de Africanus tiene una combinación de factores. Por un lado, el personaje es impresionante, es Cipión. Si bien no era tan conocido como a lo mejor su oponente, Aníbal, pero cuando la gente va descubriéndolo se enamora de él, como yo me enamoré los seis años en los que estuve haciendo la trilogía. Eso por un lado. Y luego la forma de contarlo es una mezcla, yo digo, de estilo narrativo norteamericano muy directo, muy rápido, muy ágil, que es el que probablemente yo más he cultivado por estudiar literatura creativa en Estados Unidos y en mi formación anglófila. Pero por otro lado, sí que he procurado que tengan estas novelas el rigor histórico más propio probablemente de los europeos. Y en ese sentido yo creo que es una mezcla que ha funcionado muy bien y que a los lectores les gusta. Es muy entretenido, pero saben que es muy fiel a la historia. Nos tendríamos que remontar, si mis cálculos no fallan, al 2003, más o menos, que ya estamos hablando de hace 15 años. Bueno, yo siempre había querido escribir, había escrito otro tipo de novelas, novela negra, novela erótica, pero hay un libro que se llama Think like an artist, piensa como un artista, que dice una frase que a mí me hizo pensar mucho. Si fracasas, vuelve a intentarlo, pero no intentes exactamente lo mismo. Entonces yo quería ser escritor, contar historias, pero si había intentado en dos géneros y no había salido, pues pensé, voy a variar, voy a buscar otro género en el que yo también me sienta cómodo. Y además de la pasión por contar historias, yo siempre me ha gustado mucho la propia historia como disciplina. De tal forma que si quería combinar, narrar, narrativa y historia, estás abocado a acabar en novela histórica. Entonces, por un lado, digamos, hay una decisión fría y por un lado de intentar algo, pero cambiando un poco, y por otro lado una decisión de aunar pasiones personales. Y luego encontrar un personaje que me pareciera fascinante. Lo que van a encontrar en el prólogo que se ha añadido a la obra, es una explicación, como estaba haciendo aquí un poco de forma abreviada, de cuáles son los orígenes personales, desde el punto de vista creativo, de la trilogía de Africanus. Eso por un lado. Y también la explicación de cuánto me costó conseguir convencer a alguien que se interesara por ella hasta que al final se interesó a Ediciones B. Por otro lado, lo que tiene esta edición es que es una edición que, a diferencia de cuando se hacen muchas reediciones, que se suele ir pasando a formatos, digamos, de menor entidad o un tipo de bolsillo, tapa blanda, etcétera, la verdad es que aquí Ediciones B Random House ha decidido hacer una especie de edición de lujo de tipo celebración. Y es una edición muy bonita, muy cuidada, el tamaño de letra es muy agradable para la lectura, hay lectores más jóvenes que a lo mejor les da igual, pero hay lectores de otras edades donde ya estos temas nos parecen importantes. Y luego unas portadas renovadas, es yo creo que una edición muy bonita y que, por ejemplo, yo entiendo que puede funcionar muy bien como regalo, cuando ahora poco a poco nos vayamos acercando hacia las navidades, estoy seguro que esta edición en particular será un éxito en las navidades. A mí los audiolibros me parece perfecto, eso es otra forma más de leer, es una alternativa a las, digamos, formas más convencionales. Yo además, de pequeño, recuerdo utilizar muchos audiolibros cuando estudiaba inglés, entonces compraba audiolibros en inglés, porque eso me permitía, a la vez que leía, escuchar, sabes que además la fonética inglesa, cómo es diferente, etcétera, cómo se escribe, me ayudaron mucho, entonces yo les guardo particular cariño. Pero en este mundo, digamos, del siglo XXI, donde tanto tiempo pasamos, ya sea en vehículos privados o en transportes públicos, yendo de un lado a otro, pienso tanto, mencionabas tú que esto se va a lanzar tanto en España como en América Latina, bueno, no sé, pero en Madrid el tráfico es bastante intenso, y si vamos a ciudades como Bogotá, o Lima, o México DF, ¿qué te voy a contar de la de tiempo que se puede pasar en un vehículo esperando poder llegar a tu trabajo? Bueno, pues puedes oír música, o puedes dejar que alguien te cuente una historia fascinante, y de esa forma estoy seguro que muchísima gente puede pasar esas horas en su vehículo de una forma muchísimo más entretenida. Yo, de hecho, he firmado un contrato, lo firmé en su momento con una productora, no me gustó el desarrollo del proyecto, y lo paramos, ¿no? Ahora estoy con otra productora, Global Set, y con Global Set la idea es intentar conseguir trasladar la trilogía de Africanus a una serie de televisión que tuviera tres temporadas, una temporada por cada libro, pero habrá que internacionalizar el proyecto, porque una recreación visual histórica del mundo romano es muy costosa, de tal forma que la idea que manejamos es intentar internacionalizar el proyecto, involucrar a productores norteamericanos y trabajar en inglés. Entonces, esto, como todo, puede resultar muy... como soñar a lo grande, ¿no? Pero primero, si se sueña, hay que soñar a lo grande, porque para soñar a lo pequeño, pues ni te acuestes, ¿no? Y segundo, bueno, yo creo que la historia de la trilogía de Africanus tiene realmente los mimbres para una serie de televisión muy épica, ¿no? No sé si lo conseguiremos, pero bueno, vamos a ir intentándolo y en la medida que puedo, estoy supervisando los guiones para que, si bien siempre hay algún tipo de cambio, lo que llegue a la pequeña pantalla, si conseguimos que llegue, sea lo más fiel a la trilogía. Esto es como preguntarle a un padre o a una madre, ¿no? ¿A quién quieres más de tus dos hijos, no? Y yo creo que un buen padre, incluso si quisiera más a uno que a otro, no lo debería de admitir en público, ¿no? Y entonces, yo quiero a los dos mucho. Pienso, pienso que quizá la segunda trilogía tiene un proceso de elaboración más complejo y más trabajado, porque uno también va creciendo como escritor. Pero también pienso que la trilogía de Africanus tiene una frescura y una potencia en los dos personajes que se contraponen, Estipión y Aníbal, que es prácticamente inmejorable. La historia no termina, ¿no? De pronto tú, en un punto dado, aquí seguimos. En el siglo XXI, la historia de la humanidad continúa, ¿no? Y cuando uno hace una novela histórica, lo que hace es que coge como tijeras en la historia y recorta aquí y recorta allá. Y decide poner un final en un momento donde la historia va a continuar. Pero yo lo terminé con la muerte de Estipión, ¿no? Evidentemente, la familia de Estipión continúa y la historia de Roma continúa. Yo lo que hice, por ejemplo, es dar un salto de varios siglos e irme a Trajano para contar otra época y otro personaje que también me interesaba mucho. Pero claro que se podría continuar. Y es algo que considero y que siempre anda por ahí rondándome la cabeza y no lo descarto. Hacer alguna continuación de la saga, digamos, de los estipiones de africanos. ¡Gracias!